...chuches en la boca, y entonces me cuesta mucho hablar. Me siento, la verdad, muy emocionada por haber escuchado la deuda de tres personas, no sé si a quién las yo no las conozco. Es la primera vez que veo a Juan, él es mi amigo de Facebook. Samo no sabía que la iba a presentar hasta que hace unos días me dijo, que es el día que era uno de los presentadores, y a la doctora Irma no la conocía, y hasta este momento supe que iba a presentar el día que me hizo. La verdad que me causa una emoción muy grande, y me sorprende las diferentes lecturas que ellos hicieron de los que yo acuse de la escuela. Alba no se me nota, esta novela es una novela, y son unas memorias noveladas. Es una memoria, una novela autobiográfica, como ustedes creo que era una, que era una, que era una. Es una historia de tres años de enigna, durante los cuales domineces, no sé qué les pueda decir, porque ella es muy difícil hablar con la otra persona. Hace poco, hice una invitación a un chat, pensando en donde estaba yo con la camarita enfrente, y hablando con la camarita, aquí tengo un libro, así que ando en superar con ustedes, por medio de la pista. Allá estaba la cinta, la cámara, y hablando de la novela. Y entonces pues comencé a decir lo que me salía del año, y entre esas cosas, lo que terminé diciendo, con el ojo de esa voz atrás, es que yo no entendía, no alcanzo a entender, que me parece absurdo, totalmente, que en México existe los demás, de todo el mundo, habiendo cincuenta millones de gente viviendo en la organización. Pero lo que quiero decirles con esto, es que me saludo a mí, muy espontáneamente, creo que fue una procedida total, porque me estaban invitando, con un evento, me invitaron, y digo, no se vale, pero si me invitan a uno, termine casi inventando la novela, me invitan a la novela. Yo me di cuenta de todo eso, e incluso tuve la intención de decir, ofrecer una disculpa. Pero bueno, dije, pues ya pasó, ya no. No, 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 no. Pero lo que quiero decir es, con esta novela de hoy intento ni a leccionar a nadie, no le quiero decir a nadie que haga el hecho de hacer. Esta novela también puede ser muy, muy utilizada por la derecha, para decir, miren, así son, así son los de la izquierda, esto hacen. Así actúan. Y yo en ningún momento, cuando lo estudié, tuve la intención de aleccionar a nadie, ni para el lado, ni para el otro. Yo he leído, he leído muchas cosas que hablan de la militancia, y lo hacen desde la perspectiva idealista, desde la perspectiva en salsa, en ideálisis. O sea, yo no me impiezo. Yo estoy tratando una perspectiva diferente. Es la mía, simplemente, la que plasmo a través de un personaje que es lucida. Y al que yo les invito a conocer, y también a conocer, pues, a los personajes con los que interactúan. Finalmente, cuando uno es libre, o al menos yo, con ustedes, casi todo este público, y los va a calar mucho, son escritores, hace la cosa que yo veo en otro lado, ¿no? Este... Y ustedes saben que uno, bueno, pues, habla de lo que sale del alma, de lo que es su obsesión, de lo que es su tema, ¿no? Entonces, yo no tenía intención ninguna, ninguna intención a la inscripción. O sea, yo lo que quería era contar una historia. Finalmente, ni siquiera me lo sabía que yo podía hacer una novela. Yo comencé a tener recuerdos, porque sí escribí sobre esos recuerdos. Y esos recuerdos nos fueron invadidos. Esa historia la tenía más formada. Y no dependía jamás en la vida de escribir sobre el tema político. No pienso volver a hacerlo tampoco. Yo quiero hacer otra cosa con la literatura. Yo quiero imaginar, quiero imaginar mundos, quiero crear mundos para los recuerdos. Pero esto lo tenía que... Casi me olvidó. Fue una conclusión la que yo tuve. Este... Yo me negaba. O sea, yo... Fue muy doloroso a estudiar. Y después de ver que la corrección ya no fue tan dolorosa, ya fue intencional. Tratar de hacer trabajo, tratar de que no fuera un drama. Yo no quería escribir ninguna de mis novelas. Eso sí lo tenía bien claro. No quería hacer aparecer a la protagonista como víctima. También lo tenía muy claro. Lo invito del tiempo. Ojalá lo haya visto, ¿no? Digo, perdón. Lo haya conseguido. Yo quería que esto ya, cuando decidí que podía ser una novela, podía ser un texto para publicarse. Pues que fuera así, lo más ágil para el rector. Si me ganaran lectores... Yo quiero ser escritora. No me interesa. No me interesa. No me interesa. No me interesa. No me interesa comunicar de la vida a ningún lector. Me interesa. No me interesa. ¿No? No, no puede. No puedo. Tengo... Ustedes oyeron. A mí estoy terminando mi carrera. No, que ya la terminé. Aquí todavía me estaba estudiando, ya la terminé, después, a los 54 años terminé, la carrera me dejé nunca, cuando yo conocí esto. Y bueno, yo los invitó a leer, presentar con los escenarios, originalmente, fue publicada por emisiones sin nombre, y fue actuado, o autonía, conmigo, con el nombre de Adidas Lucía, a lo mejor ustedes, por ahí se me encuentran, el nombre original, el que yo le puse es Adidas Lucía, y emisiones sin nombre, me lo publicó en el 2020. Y bueno, llegó a ediciones B, a ediciones B, le interesó la novela, me la contrató, y ahorita está circulando en versión de sopeja, en versión electrónica, y como que la descubrió jamás en mi vida, ni era suyo. Ustedes saben, ¿no?, que uno nunca, uno se imagina cuando está escribiendo, primero es que viene bien, cuando medio escribe así, más o menos, que a alguien le guste, y cuando a alguien medio le gusta, así como que, a ver, se puede publicar, pero cuando ya se publica, después, a ver, si alguien me lee, ya ha publicado, entonces, para mí fue así como esperar, esperar mucho tiempo, a ver si a alguien le interesaba la historia de mi trabajo, y así, pues anda circulando, la gente en la fechina, en español, no la traducción chino, por supuesto, en español, pero pues por allá habrá algún guillardino que le interese, y que la contrató, no les gustaba. Entonces, yo no sé qué más decir, ellos me quedaron, o sea, en ciertas cosas así, me llenaron muchísimo, me encantaron, muchas gracias a él, muchas gracias a él, muchas gracias a él, y si yo no les voy a leer, ya no les voy a leer, se podía decir yo, había tarde seleccionado, pero ya tenía que seguir el tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!